bueno mis amigos acá estamos preparando ya nuestro curso de inyección electrónica y estrategia de diagnóstico de manera virtual pero este vídeo es para otra cosa este vídeo es para ayudar a un a un colega a un seguidor que me pidió ayuda me mandó un vídeo y lo van a ver a continuación en el final de este vídeo que él quiere echar para adelante tiene unos hijos tiene un tallercito y tiene muy poca herramienta trabaja como en una vereda no sé en un pueblito y tiene muy poca herramienta para trabajar y nuestra empresa mecatrónica fabian vivas le va a regalar unas herramientas se las vamos a donar de buen corazón y con esto agradecerle a dios todas las bendiciones que nos da que estamos día a día con salud y que nos ayuden todos los proyectos que realizamos esta es la manera de agradecerle a dios por todos los favores recibidos entonces acompáñenme a ir a ver qué le vamos a regalar donde tengo yo la herramienta de vender bueno amigo entonces acá es uno de los cuartos donde tengo la herramienta ya estamos organizando un local que alquilé al lado de acá de la academia para montar todo esto en un local allá afuera entonces vamos a ver qué le vamos a regalar ese señor vamos a regalarle un multímetro muy importante para su uso diario vamos a regalarle una punta lógica que más vemos por acá así que le sirva a él vamos a regalarle un jueguito de llaves ya que vi que tiene con unas llavecitas ahí vamos a regalarle este el jueguito ya vamos a colocar todo acá vamos a regalarle unos juegos de bristón este y un juego de estrellas vamos a donar le vamos a donar le vamos a donar le una punta de prueba está acá también muy importante vamos a donar le esta segueta vamos a donar le este extractor vean lo que me llegó no hace mucho este está muy buen precio para sacar balineras lo va a donar el señor vamos a donar le una copa torre muy importante vamos a donar le un extractor de estos este me llegó muy bueno seis funciones trae esto de todas las funciones que trae el que hizo esto el que inventó este trae para éste trae para éste trae para éste 6 funciones tengo que ver para qué moto me sirve este lo componen estos días se lo voy a regalar al señor también vamos a ver qué más vemos por aquí para donar le nosotros hacemos esto sin ningún sin ningún beneficio solamente para apoyar a un amigo que tiene alguna necesidad toca echarle la mano vamos a ver qué le dos más le donamos por acá le voy a donar este juego de llaves que es para la dirección para todas las direcciones y amortiguadores y vamos a donarle un saca tornillos y le vamos a donar un un pelacable porque él ya me mostró que tenía algunas copitas ya con esto le hacemos esta donación ya con esto él puede seguir adelante levantarse un poco más levantar a sus hijos ya le va a mostrar como tal lo que él nos mostró las herramientas que tenía y ya con esto pues él puede ya ya como tal seguir adelante y seguir su proyecto de su taller entonces acá vemos la herramienta que le vamos a donar a él sin ningún egoísmo pues totalmente pues ya donado regalado por nuestra empresa mecatrónica fabián vivas y ya si está al alcance de de todos ustedes donarles donarle algo a él donarle algo con mucho gusto lo pueden hacer ahí les voy a dejar la información del señor para si quiere donarle algo y si necesitan alguna herramienta recuerde que nuestro catálogo puedes conseguir todo tipo de de herramientas para taller eléctrica mecánica y especializada para su taller entonces a continuación ahorita vamos a observar el lo que el vídeo que me envió para que pues también si pueden colaborarle otras personas si sea con un granito de arena lo hagan para ayudar pues a este a ese compañero a salir adelante y